El objetivo de este ciclo es introducir la educación artística a los niños y niñas, ya que en cada sesión aprenden sobre el legado artístico y los principales pintores de la historia del arte universal, en una sucesión cronológica, así como la variedad técnica de cada periodo artístico y sus distintos estilos pictóricos, prestando especial atención a las pintoras, que siempre han tenido menos visibilidad. El sábado, los jóvenes participantes pudieron acercarse a un estilo pictórico tan atractivo para ellos como el impresionismo. Vamos a hablar un poquito de lo que significa, de la época, de la técnica, de cómo cambió la pintura tradicional. Y vamos a conocer dos artistas. Por un lado va a ser Bert Morisot, que es la artista a la que se le conoce como la gran dama del impresionismo, y luego a Claude Monet. Descripción gratuita. Estos talleres permiten también a los alumnos realizar trabajos inspirados en los artistas y el estilo que acaban de conocer. Hoy vamos a trabajar una obra de cada uno de estos dos artistas que hemos mencionado. Por un lado va a ser Niña con loro, de Bert Morisot, que ellos van a tener una plantilla. Vamos a trabajar sobre todo la pincelada corta que ella hacía, rápida, y sobre todo el predominio de los colores claros. Y luego, con Claude Monet, vamos a trabajar, como he dicho, los nenúfares. He traído una base, un grande, una especie de panel, entre comillas, para que ellos vayan colocando los nenúfares que van a ir trabajando. Entonces vamos a crear nuestro propio jardín, como tenía él, y eso luego, de cara a la exposición que haremos a final de todo este ciclo, pues bueno, podrán ver los papis y mamis que se puedan acercar, bueno, así como todo el mundo que quiera venir, claro. El siguiente taller de Liberarte, también dirigido a alumnos de entre 4 y 12 años, tendrá lugar el 6 de febrero. Irá dedicado al posimpresionismo. ¡Gracias!